Vamos a recordar lo que hablamos de este marionero para ustedes amigos Que si no importa el menor de cada vestido y en cada cualquiera con otro sepultó Entendió como un regalo, una abraza y un beso Ese paso del derecho que no bendiga Dios Y me da la abraza, me da la bendición, me brindas por dinero y cancela por amor Y quiero que no te da vergüenza, me la quiero sin ti Y si a ellas no querías, no me esperaba yo Y si a ellas no querías, no me esperaba yo Y el tiempo me ha pasado como yo la primavera Y no te da vergüenza, me traía la weekends Yalo menos dadas que siempre sabías que nuncaßen Yale menos dadas que siempre sabías que lo ha pasado como yo ¿No te da vergüenza, no te da vergüenza, me ha pasado como yo la lluvia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.